Con tu pena, dependiente del sol que se ha remitido y no te deja tu vida para nena Dios puede parar esto que al bailarte con toda tu cadera Y ese fuego te quema por dentro y en todo lo que convierte en cielo Una mano arriba, segura sola, da media vuelta Y saco de duro, no te quite ahora, que tu solo empieza No en la cabeza, y saco de duro, para salir de la mora Nena están a mi lado, en barrica parado No en esteque soy de duro, para salir de la mora Nena están a mi lado, en barrica parado Oi, 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 oi É pra quebrar, com tu령o vamos dançar, com tuзы Oi, 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 oi Seja moreno, doira vem balançar, com tuन Oi, 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 oi